¡Vamos a oír! ¡Arriba las palitos! ¡Arriba las palitos! ¡Arriba las palitos! ¿Dónde están las naciones? ¡Vamos! ¡Vamos arriba! ¡Eso! ¡Las manos arriba! ¡Eso! ¡Las manos arriba! ¡Eso! ¡Lóñame! ¡Y ese pasito! ¡Ese 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 pasito! ¡Arriba las palitos! ¡Ese pasito! 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 Con mi carnazo se me metió en un colastre Nunca pensé que escondidas salgas por otro En casualidad también todo me acabasado En casualidad también todo me acabas de ver ¡Ale para los maridos! ¡Sin detenido, sin detenido! ¡Vale a la cervecita! ¿Dónde está la asociación Chiribón? Con la mano se arriba, ven, ven Con la mano se arriba, ven, ven ¡Vale a la cervecita! ¿Y ese pasillo te va a gustar? ¿Y ese pasillo te va a gustar? ¡Ay, qué rito! Pero también, si eres cosa, yo también Nunca pensé que escondidas salgas por otro En casualidad también tú, en mi amistad ¡Arriba! En casualidad también tú, en mi amistad 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 ¡Arriba! ¡Ale para los maridos! ¡Sí! En casualidad, en mi amistad ¡Y ese pasillo te va a gustar! ¡Ay, qué rito! ¡Ay, qué rito! ¡Ey! ¡Callerita! 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 Chihuahua, 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 chihuahua. ¡Ya! ¡Dania Lourdes! ¡Arriba! ¡Dania Lourdes! ¡Arriba! ¡Pueden dejar el peñito marines! ¡Pero el peñito marines! ¡Vamos! ¡Vamos a ver el programa de igual calidad! ¡Ale a regresar! ¡Equitario de la noche! ¡Resa! ¡Resa! ¡Ale a vamos de tu alma, tu corazón para estar mirando dentro de ti! ¡Alemarte porque tú no estás junto a ti, mirando dentro de ti! ¡Mi vida eres, mi ser, mi sol, mi misterio que dejó algo de la oscuridad! ¡Y por siempre tú eres, oye, soñados! ¡Eso! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!